...fue a una guardia médica y se encontró con el médico del horror. Esta es su historia. Permiso, podemos estriachar ese hijo de puta. No va a trabajar más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el 10. Listo. Este no trabaja más. Está perfecto. ¿Listo? ¿Quiere ver la cara? ¿No va a salir tu abuela? Señora, por favor. Señora, no, por favor. Su nombre es... A ver, viene acá la matrícula. ¿Trabajar? No, no va a trabajar. Acá está la matrícula de este generado. ¿Dónde la tenés? A ver, no. No está acá. Ah, ¿tenía un paciente? No, mandó a mi hija. Ahora lo va a venir a buscar. Había gente molesta porque había mucha gente que estaba enferma y quería que lo atiendan y no le importaba la situación. Así que tampoco mucho no pude estar. Seguía atendiendo. Y la gente de la clínica, ninguno se hizo presenta. Recién cuando vino el móvil, ahí bajo una administrativa, un tal Sergio y un médico de terapia intensiva, se encerraron los cuatro en el consultorio de hoy, donde él estaba atendiendo. Después me pidieron que consiga un retiro, que vaya a la comisaría a hacer la denuncia. ¿Podés venir? No me importa. ¿Me abuelas sin demanda? Bueno, sí, ya está. ¿Cuándo ven? ¿Trabajar? ¿Por favor, señora? Acá está. ¿Tengo ojo? Sí, acá está la matrícula, acá está el degeneral. No sé si lo que estaba haciendo estaba bien, no estaba mal. Le pregunté, le hice un escenario y me dice, no, es todo lo mismo, estás contracturada. Antes de decir que no estaba contracturada, me revisaba los pulmones y la delante. Y ahí fue cuando ya empezó, que me levantaron la remera, que me levanté el cortino. Empezó a tocar la panza y yo a mí me recuperaron de la penicitis hace dos años. Y supongo que me había visto la cicatriz. Y me tocó cerca de la cicatriz y ahí me sigue doliendo un poco cuando me tocan. Si te presionan fuerte, te duele. Y toda esa parte a mí me dolía. Tampoco me dio, tampoco, ¿por qué me dolía? Y Agarri me dice, uh, pueden ser los ovarios. Entonces cuando me dice así, me dice, a ver, desalojate un poco el pantalón. Y así te arraigó bien. A todo esto mi hijo estaba en mi casa. Y bueno, me fui a la comisaría, me atendieron bien. Y me dijeron que, bueno, que a partir de ahora, toda la fiscalía muerderon en la UCI número 4. Entonces yo me decía, el chico, 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 el chico. Desesperante la situación de Florencia, que afortunadamente, junto con su mamá, como veíamos aquí en el informe, fueron a desenmascarar a este médico y después a realizar la denuncia. Si no, esto queda en la nada, acá hablan. Sí, a ver, acá hay un, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Acá hay un tema. Este hombre ya había sido denunciado hace un tiempo por un hecho similar. Acá falta algo de control, me parece, debe ser difícil controlar esto, pero algo está fallando. Escuchamos el relato de la chiquita de 18 años, lo que le pasó, no vale la pena agregar una palabra más. Queda claro lo que contó sobre la chica ahí en la zona veste del Gran Buenos Aires. El segundo caso fue denunciado en marzo del año pasado, en una clínica que es la clínica Independencia de Munro. Todo esto está judicializado, el de ahora está la justicia de Morón y hay una denuncia por lo del año pasado. La señora, Lorena, 36 años, es otra la edad, fue a la guardia porque tenía un dolor inguinal, porque había sufrido un problema. Concretamente, lo denunció en la comisaría de Olivos y la denuncia estaba. Este señor se cambia de lugar y sigue haciendo, aparentemente de acuerdo a las denuncias, sigue haciendo lo mismo. Porque además es demasiada coincidencia, no tiene relación una víctima con la otra, es un lugar distinto. Esto evidentemente debe haber ocurrido así, como lo estamos contando. A ver, ella había estado trabajando en Tigre, esta mujer de 36 años, sufrió un dolor inguinal. Fue hacerse un estudio en Munro y le dijeron que previamente tenía que revisarlo a un médico. Había ido a una clínica, no tenían para hacerle el estudio y lo mandaron a otra, lo que pasa siempre, ¿no? Una vez en el consultorio le dijeron, primero vaya a ver al médico, lo normal, lo que corresponde. Sufrió una situación indignante. A ver, le empezó a indagar, tenía dolor en la ingle, posiblemente porque de hecho una mala fuerza, estamos hablando de un tema menor. Me duele, voy al médico. Le indagó sobre relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, hasta le preguntó dos veces por qué no me cuidaba y en qué posición adoptaba las relaciones sexuales. Estoy leyendo textual algunas frases de la denuncia. Este médico, de acuerdo a la denuncia, estoy hablando del hecho anterior, ¿no? Le pidió que se bajara la calza y al ver que solo le había hecho hasta la mitad, él le bajó más la calza. Después le bajó la bombacha. Y comenzó con una práctica que ella lo consideró como indignante. Es más, terminó denunciándolo a esto. Pasó un año este médico, no está más en esa clínica, está en otra clínica, la que veíamos recién. Y pasa exactamente lo mismo, ahora con una chica de 18 años. En este caso hay una causa en la justicia de Morón, hay una fiscal que está trabajando en la causa. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con este médico, pero evidentemente es una situación muy compleja y un peligro para las víctimas. Doctor Guillermo Capulla, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, por supuesto que sí. Esto lo hemos tocado hace no demasiado tiempo también con un caso similar. Yo digo, bueno, son delincuentes, son psicópatas vestidos de médico y con un título habilitante. Obviamente existe lo que se llama la ética médica, cuando uno ingresa a un paciente en un consultorio. Hay un hilo muy finito que hay que saber manejar con el paciente, porque una cuestión es empatizar con el paciente y otra cosa es entrar a un terreno de absoluta confianza, de absoluta desinhibición, cosa que no es correcta. ¿Te ha llevado alguna sorpresa de historias vividas, cercanas a él? Sí. Sí, sí. Me ha pasado una vez, estando en el hospital, una paciente se acerca a mi consultorio y está charlando conmigo, comentándome, me dice, la verdad, doctor, no estuve cómoda con el médico que me revisó anteriormente. Y era un médico ginecólogo. Y yo le digo, ¿qué le pasó? Dice, no, me hizo desvestir delante de él, sin que haya un biombo o hacerme cambiar en el baño, y me miraba con una mirada que no me gustó nada. Bueno, comenté esto en dirección, empezamos a investigar antecedentes y este médico había sido expulsado de otro lugar por haber, digamos, abusado, manoseado a una persona, inclusive mayor de edad. Aquí, muy interesante lo que decís, Guillermo, porque el problema que hubo aquí, Pablo o Luciana, es que la chica hizo la denuncia y no le dieron, no le llevaron el apunte en la clínica, no escucharon, no le creyeron, algo de algo así me parece que se queja ella. Sí, y además que se termina, hoy terminamos hablando de eso porque las redes sociales permitieron que lo viralizara a través de su red de Facebook y que la madre fuera directamente a mostrar la cara a esta persona y así salta el otro caso que contaba recién, Pablo. No, es importante a veces, y esto lo comento a vos, Luciana, cuando uno está en una situación de una consulta, a veces cuando hay una persona joven, quizás menor de edad, obviamente uno pide que pase un familiar, que pase un testigo de la situación, porque a veces puede darse una situación incómoda también del otro lado. Me ha sucedido lo inverso a mí una vez, me ha ocurrido que he sido acosado por un paciente, me ha pasado al revés, una situación inversa. Por lo tanto, a veces, sí, sí, es una cosa que me ha pasado y fue realmente desagradable la situación porque me incomodó muchísimo. Pero es una intimidad tan cerrada la que se vive dentro de un consultorio y la relación que el médico tiene de dominancia en algún momento de decir a la persona, desvístase, que lo voy a revisar, que puede haber ahí un gesto de morbosidad que puede ser percibido por el paciente. Doctor, las clínicas, los hospitales, los sanatorios, ¿no piden una especie de antecedentes para conocer si fue expulsado o qué es lo que arrastra porque se fue de un lugar o eso está mal, éticamente no corresponde? Es importante lo que vos decís, pero no es habitual que uno pida un antecedente de un médico que ha estado trabajando en otra clínica. Uno generalmente se basa en los antecedentes del currículum vitae. O en la continuidad de las denuncias. Exactamente. De los comentarios. Exactamente. Porque es muy sutil a veces el tema. Es eso de la mirada que una persona, una mujer sabe cómo la está mirando un profesional. Es donde toca, cómo toca, cuánto permanece la mano. Pero al mismo tiempo hay una sutileza. El tipo, el enfermo, que viene a ser el médico en este caso, está trabajando, está probando mecanismos de resistencia de la persona. Está humillando además a la persona porque tampoco uno conoce cuál es el límite. Es una situación tan cerrada y tan difícil que cuesta ponerse... Quiero decir que es importante que el médico revise al paciente, ¿no? No pasemos al otro lado, al otro extremo. Porque una vez me pasó también que viene otra paciente y me dice, doctor, dice, el dermatólogo me desvistió, me dejó desnuda. Y la realidad es que ella tenía algunas lesiones dérmicas que corresponde que el dermatólogo la haya desvestido para ver las lesiones. El tema es, como decís vos, Víctor Hugo, de qué manera uno revisa al paciente, de qué manera uno revisa al paciente, porque ese trato, dejá que te voy a revisar, esa confianza, esas palabras que pueden ser muy sutiles, son percibidas por el otro lado. Y esto a veces requiere que haya una cierta advertencia y una denuncia en dirección. Guille, ¿qué pasa si va una paciente y percibe algo que se malinterpreta? Digamos, ¿cuál es el límite entre este hombre que visiblemente y por los antecedentes se quiso sobrepasar y alguien que, no sé, mañana va, una prima mía, se atiende con vos, percibe que vos quisiste sobrepasarte y vos en ningún momento lo quisiste hacer? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo maneja, cómo muñequea el médico esa situación? Bueno, eso es muy difícil, por eso eso depende de la percepción que tiene el paciente y cómo empatiza el médico con ese paciente. Pero es un riesgo altísimo. Es alto. Porque si yo interpreto que alguien me está queriendo sobrepasar, es una interpretación. Pero, a ver, uno cuando va a revisar un paciente debe advertir, mire, tengo que revisarle, no sé, tengo que revisarle un ginecólogo. Obviamente, un ginecólogo tiene que revisar los genitales externos, tiene que hacer quizás un tacto vaginal, como nosotros los urólogos, podemos hacer un tacto rectal o un proctólogo. Pero siempre hay un cuidado en esa relación que debe ser mantenido, un sutil cuidado que debe ser muy bien mantenido. Imagínate que hay muchos profesionales con 25 como yo, 30 años de práctica, y no hemos tenido jamás un tipo de problemas. Porque mantenemos una cierta distancia y mucho cuidado en esa relación. Es una relación de a dos, obviamente, pero con mucho cuidado. Aclaremos que estos son casos, son atípicos, son excepcionales. Por suerte, esto no es algo común. Pero no todos los médicos, las personas, el médico, son iguales. El doctor Guillermo Capulla es en la vida acá, fuera de cámara, como lo ve al aire, la corrección caminando. Pero no todos los médicos son iguales porque tienen otra cultura, otra formación, otra forma de hablar, de expresarse. No todos son iguales. ¿Hay un protocolo de actuación de ustedes como médicos? A ver, Capulla queda claro que es así, y supongo que nunca estuve en un consultorio de Capulla, es igual. Pero hay médicos que no, que tienen otro tipo de diálogo, utilizan otra técnica, supongo. Es un tema que discutimos varias veces, ¿no? De cómo es el trato con el paciente. Nosotros tenemos un protocolo en no tutear a los pacientes, ningún tipo de adjetivación, de decir, como he escuchado a veces, qué te pasa mamita, o qué te pasa papito, qué te pasa abuelo, ese tipo de situaciones. No se puede. No está dentro del ámbito que he trabajado, que he trabajado en hospitales públicos. ¿No se escuchó a ese que te pasa mamita? Sí, 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 sí. Es para rociarlo con napalm, ese consultorio. Sí, sí. Bueno, parte de la decisión de elegir esta profesión tiene que ver con el tema de la comunicación entre el médico y el paciente. Doctor, muchas gracias. Gracias, Víctor. Tenemos un tema para hoy. Me quedo, me quedo. Un tema muy dulce. Un tema muy dulce. O no tanto. Es muy interesante. Te voy a hacer degustar algo acá al aire. ¿Sí? Sí, sí. No es el ideal, pero quiero que lo pruebes. Arrancaste para el lado de los conejos, dije yo. Porque vendiste más, le dijiste, te voy a hacer probar algo, pero no es el ideal. Vendelo mejor.